Me diste justo Desamparado Ni su cimiento Bendigando pan Aunque no entiendas Lo que está pasando Y te preguntes ¿Cuándo acabará? No desmayes que se acerca tu respuesta Pues Dios es más grande Que cualquier problema Los muros caen delante de ti La nena rompe y puedes sentir La libertad que el Espíritu da No hay más dolor ni enfermedad Alza tus manos y empieza a adorar Porque a tu lado va el capitán Que ha prometido contigo estar Sin él confiar Por ti pelear No he visto justo Desamparado Ni su cimiento Bendigando pan No, no, no Aunque no entiendas Lo que está pasando Y te preguntes ¿Cuándo acabará? No desmayes que se acerca tu respuesta Pues Dios es más grande Que es tu problema Los muros caen delante de ti Cadenas rompen y puedes sentir La libertad que el Espíritu da No hay más dolor No hay más dolor ni enfermedad Alza tus manos y empieza a adorar Porque a tu lado va el capitán Que ha prometido contigo estar Sin él confiar Por ti pelear Por ti peleará Por ti peleará Los muros caen 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 Delante de ti Cadenas rompen Y puedes sentir La libertad que el Espíritu da No hay más dolor Alza tus manos y empieza a adorar Porque a tu lado va el capitán Que ha prometido contigo estar Si me confías Por ti peleará